El doctor José Juni, director del doctorado en educación, brindó una charla informativa sobre los aspectos específicos de esta nueva carrera impulsada por la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE. El doctor José Juni intenta de algún modo contener la demanda y el interés que hay por abordar desde la universidad y desarrollar investigaciones de calidad que nos permitan no solo conocer sino también proponer alternativas, soluciones para los innumerables temas y problemas de la educación en el NOA y en el Norte Grande. Contamos con académicos de primer nivel que van a ser parte de la propuesta del doctorado. Obviamente que le interesa a la propia comunidad universitaria, es decir, hay muchos docentes de la universidad vinculados a la enseñanza, a la didáctica del nivel superior, que van a poder acceder a un estudio de cuarto nivel y abordar temáticas propias de la universidad como espacio educativo. El doctorado tiene un planteo por lo menos multidisciplinario, nos gustaría que fuera interdisciplinario en sus logros, pero de algún modo no es una carrera para pedagogos sino que es una carrera para cualquier profesional que le interese investigar, conocer, producir conocimiento relevante sobre la educación como práctica social, como práctica política, como práctica cultural y también como práctica pedagógica. A partir de hoy hasta el 24 de julio se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de nivelación de agosto, octubre y febrero del ingreso a la carrera de medicina. Las inscripciones se realizan vía internet ingresando al sitio de la facultad. En la sede del Consejo de Ingeniería se brindó la charla sobre riesgos y bondades de las redes sociales dictada por las ingenieras en computación, Cristina Infante y Mariela Trejo. En conferencia de prensa, la vicedecana de las facultades forestales, Elsa Ibarra y el docente Ramón Ledesma, informaron sobre un convenio de articulación e intercambio institucional con el Instituto San José del Profesorado en Inglés, a través del cual los alumnos recibirán capacitaciones gratuitas y extracurriculares en lengua inglesa para desarrollar la competencia comunicativa de este idioma. Se realizó en el Paraninfo el espectáculo Furia, historias blindadas, organizado por el Ballet de la UNCE y artistas invitados. Los integrantes del ballet interpretaron danzas folclóricas y contemporáneas acompañados por una banda en vivo. ¡Gracias!